Escúchame, voy por cuatro generaciones. Cuando se vaya ese gremio, ¿dónde van a meter la cara? Porque yo no paro guerra. Prefiero ser odiado, y recordado, y no querido y olvidado. Entonces, ¿cómo se escapa el cubano, su mente, su oído, de mi guerra? Yo le voy a decirle, ¿cómo se van a escapar de eso? Porque no van a poder poner a Yomil de Daddy Yankee de Cuba. Ese nombre se lo quito yo. Nadie de la raza cubana va a poder matar mi historia porque ahora viene el peliculón. ¿Qué volás en sí con Alexander y con gente? ¿Te interesa mucho cantar con Alexander? No, no, la cuestión es que yo siempre se la di, bro. Yo a todo el mundo, a todo el que me conoce. ¿Tú crees que eso sea un palo, una colaboración? No, es una cuestión de amistad porque yo no hago featuring con nadie por fama, porque a mí la fama me la paso, la piso, porque la fama es mala. Ya yo la viví y te causas falsos amigos, falso amor, falso todo, ¿entiendes?